Bueno, pero ¿qué tiene que ver con la UNE? Porque la UNE hoy me ha enviado al doctor Félix Ignacio Contreras, que es uno de los más capos, me dijeron, en cuestiones ambientales. Él es investigador del Centro de Ecología Áplica del Litoral, sigue estando allí. ¿Cómo anda? Bienvenido. Bueno, buenos días, Félix, muchas gracias por la invitación. Félix o Ignacio. Nacho, también. Nacho, Laguna, te dicen. Sí, tengo una crisis existencial con el nombre porque me llaman... Si me van a retar... ¿Y tu sobrenombre es el doctor Laguna? Sí, sí, por eso. Porque es el único que sabe en corrientes cuántas lagunas hay. Ah, bueno, ese es un buen número, siempre repito que hay que saberlo, 38.926 lagunas. ¿Se tomó el trabajo de contar las lagunas por una? Sí, totalmente. Eso es hacer investigación, claro. Sí, bueno, en realidad si uno se queda solamente con el número, pero realmente cuando hice la tesis doctoral, que fue ese tema, me llamó mucho la atención porque nadie sabe cuántas lagunas tenemos en corrientes. El número de lagunas que hay en corrientes. Claro, y en realidad siempre pasan desapercibidas, vinculadas con el río Paraná, los esteros de Liberal, el acuífero guaraní, que por ahí nadie lo ve, pero sin embargo es mucho más marquetinero. Entonces estas lagunas pasaban desapercibidas. ¿Cuántas, recordame el número de lagunas? 38.926. Casi 39.000. Bueno, ahora deben haber muchos menos con la seca, pero realmente siguen estando y constituyen... ¿Son lagunas fijas? Sí, digamos, tenemos temporales y la mayoría en realidad, como dependen solamente de las lluvias, porque muchos creen que están vinculados con el río Paraná y la verdad es que no. Estamos hablando de lagunas como por ejemplo la Soto, la Totora, ese tipo de lagunas que se encuentran más o menos en un triángulo que se forma desde Ituzango, Corrientes Capital y Esquina. Ajá. Ahora, habiendo tantas lagunas, casi 39.000 en nuestra provincia, ¿por qué nos afecta tanto la sequía? Bueno, eso es un tema muy interesante porque Corrientes es una provincia vinculada con el agua, ¿no? El 60% de la provincia es un humedal. Lo que pasa es que tenemos humedales que se desarrollan o están presentes en eventos extremos, como puede ser el niño, el fenómeno del niño, y obviamente al no recibir lluvias, lluvias que son locales, ¿no? Que caen en el lugar, bueno, pierden su fuente de ingreso sumado a las altas temperaturas y al consumo que uno pueda llegar a hacer, ya sea a través de indirectos como la ganadería, por ahí o alguna otra actividad, se está haciendo un, digamos, se genera un déficit muy grande y eso conlleva que muchas de las lagunas se sequen. Lagunas que por ahí, hoy en día, como por ejemplo la ciudad de Corrientes, se está creciendo y está tomando contacto con paisajes periurbanos que antes pasaban desapercibidos. Exacto. Cuando, ¿no? Cuando se decía eso antes era campo, ahora ya es ciudad, ¿no? Estamos tomando más contacto y nos estamos dando cuenta de estas cuestiones. Ahora, los famosos barrios privados que construyen arriba de donde eran lagunas. Sí. Las hacen desaparecer. Lamentablemente, no solamente ocurre con lagunas, sino también el crecimiento espacial de la ciudad se está dando sobre otros humedales. El año pasado hicimos un trabajo con una becaria de la universidad, que es estudiante de agrimensura, Adriana Monzón, donde vimos que la cañada Llanos, que es la que está enfrente de lo que sería el aeropuerto, cuando uno entra por la ruta 43, a mano derecha yendo a Santa Ana. A Santa Ana. Bueno, todo eso es una cañada que se llama cañada Llanos. Y hemos visto, por ejemplo, que desde el 2019 hasta acá se han quemado prácticamente más de 500 hectáreas. O sea, la totalidad de ese, ¿cómo es que se llama?, de esa cañada. Ahora, ¿por qué la provincia de Corrientes la vemos ahora en este estado? Te digo, anduve por la ruta este fin de semana y veía, es impresionante lo seca que está, seca el pasto, es muy desierto todo, ¿no? Y sin embargo, cruzas a otra provincia como misión y es todo verde. Y vos decís, ¿cómo puede ser que acá esté todo verde, esté todo bien, y ahí nomás a unos metros está todo seco? Bueno, esa es una pregunta interesantísima y está asociada justamente a nuestros tipos de paisaje. ¿Por qué, digamos? Porque la provincia de Misiones, primero que está en una zona mucho más húmeda que la nuestra, pero por otro lado tiene más vegetación buscosa. Nosotros somos más bien una provincia de pastizales, ¿no? Exacto. Entonces, los bosques nativos tienen la capacidad de generar mayor, o mantener la humedad, digamos, por debajo de la sombra que genera el bosque, mientras que el pastizal, obviamente, te deja expuesto la luz del sol. Nosotros ahora estamos haciendo una investigación que espero sea interesante, ¿no? Pero yo calculo que sí, que es comparar justamente las diferencias térmicas y de humedad relativa que se dan entre los bosques y las zonas de pastizales. Pastizales. De hecho, si vos te pones a ver los mapas de las zonas afectadas el año pasado y las que están siendo afectadas en este momento, tanto acá en Corrientes como nuestros vecinos de enfrente, en los esteros del Nienbucú, en Paraguay. Pero es siempre ahí, en la zona de los esteros. Y es una zona de humedales, digamos. ¿Pero por qué? Porque la biomasa, digamos, la vegetación, al secarse, porque al no tener agua, es muy combustible, ¿no? Entonces, es un paisaje muy vulnerable a estas cuestiones de quemas. Ahora, este futuro, ¿qué tipo de consecuencias trae esta sequía que estamos sufriendo ahora? Bueno, eso es algo que tendríamos que empezar también a evaluar, ¿no es cierto? Porque yo creo que es la primera vez que estamos teniendo registros así, por lo menos desde que hacemos investigación, de una sequía tan prolongada y tan extrema. Porque hemos tenido sequías extremas, por ejemplo, en el 2008, que fue también así muy severa, pero no tantos años corridos. Entonces, no veíamos esta magnitud. De todas formas, ahora tenemos ciertas noticias alentadoras de que el niño está retornando, pero es un niño neutro, no es que van a venir inundaciones, ¿no? Porque la gente está diciendo... Bueno, pero te va a traer un poco de alivio, un poco de agua. Sí, sí, porque lo interesante de que con que las lluvias sean normales ya es suficiente. Imaginate que nosotros anualmente tienen que llover 1.400 milímetros acá en la ciudad de Corrientes y apenas en esos últimos tres años pasábamos los mil o no alcanzábamos los mil. Entonces, si las lluvias vuelven a ser normales, eso va a ser un gran alivio para nuestros paisajes. ¿Y por qué se está dando este cambio climático, viste, este fenómeno que tuvimos la semana pasada? O sea, temperaturas, hemos tenido térmicas en 46, 47 grados y de golpe al otro día un frío tremendo que todo el mundo sacó la campera, la canelón, viste, la eterna canelón. Digo, ¿por qué pasa esto? Que un día mucho calor, otro día frío, otro día calor. Estos cambios climáticos que sabemos que somos los responsables. Bueno, sí, ahí hay una combinación de factores naturales, digamos, que hay que tener en cuenta. Primero, uno es la falta de lluvias y la falta de humedad en el ambiente. Entonces, la humedad, si bien todos nos quejamos cuando hay mucha humedad, porque no podemos respirar prácticamente, es como que estamos respirando agua y demás, lo que genera es que se regule la temperatura y siempre se mantenga, digamos, constante. Antes, cuando nosotros teníamos lluvias asociadas al evento del niño o lluvias normales, no es cierto, cada tres días, ¿no? Tenemos dicho que tres días de viento norte llueve, que no hay que caiga un chaparrón. Eso permitía, mal que mal, reiniciar, digamos, las temperaturas. Ahora, como no está lloviendo, se hace un efecto de parrilla de ladrillo refractario, ¿no? Exacto. Aumentando la temperatura, aumentando la temperatura. Mirá, estamos viendo un poquito del trabajo, ¿no?, que yo contaba, el tema de los bomberos. De acuerdo a los estudios que ustedes realizan y de los conocimientos que tienen, ¿esto va a continuar? Bueno, lamentablemente los focos de incendio son algo que se van a seguir viendo, porque se los ven incluso en eventos de inundación. A mí algo que me preocupa mucho, y parece ser que no aprendimos de lo que nos vivimos el año pasado, es que seguimos quemando antes de que venga una lluvia, ¿no? Entonces, el año, la semana pasada, antes de que tuviéramos esa lluvia tan importante, tuvimos focos de incendio, ¿no? Lo que mencionabas vos en la ruta, que fue, digamos, el más importante, por lo menos, de la semana pasada. Y hoy, no me sorprendería que mañana tenemos anuncio de lluvia, tengamos focos de incendio también. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura asociada a esta quema de pastizales, un poco principalmente por la ganadería, para generar renovables de, ¿no es cierto?, de alimentos para el ganado. O sea, son intencionales. Y sí, lamentablemente sí, y se nos va de las manos. ¿Por qué? Porque si no estamos teniendo lluvias importantes, entonces la ráfaga de viento genera que el fuego se disperse muy rápido, y bueno, uno cree que estamos capacitados para controlarlo, y después nos dimos cuenta de que no, y cuando pasa eso ya es tarde. Ahora, qué tierra hermosa que tenemos, ¿no? Porque el fuego pasa, arrasa, queda todo quemado, y a los dos días ya está saliendo la planta otra vez. Bueno, justamente también eso es algo que estamos tratando de empezar a evaluar, porque una de las fotos del año pasado, cuando empezó a llover, que apareció el tulipancito, y estaba la foto de renacer y verá, pero la pregunta que nos hacemos es, bueno, pero, ¿esa planta está bien que salga? ¿Qué nos está indicando? Porque una cosa es ver verde, pero ¿qué verde está saliendo, no? Entonces, es como, para hacer un ejemplo, es como que a las 6 de la mañana, de un domingo a las 6 de la mañana, bueno, está saliendo gente, pero la gente está saliendo de los boliches, está saliendo a caminar, es la misma gente, entonces, acá ocurre lo mismo, nosotros tenemos que evaluar a ver qué es lo que está saliendo para determinar, digamos, si eso está indicando de que está bien la situación, o, bueno, o hay realmente un impacto. ¿Qué trabajos están haciendo en la UNE, con respecto a todo esto que está sucediendo en nuestra provincia, que yo sé que la UNE siempre se pone ahí, al hombro, todo lo que pasa? No, sí, sí, no, realmente hay una diversidad de temas que se están abordando, bueno, nosotros desde el grupo de geografía física, siempre estamos haciendo estos aportes vinculados a la variabilidad climática, a los efectos de inundación, sequía, haciendo, no es cierto, esos monitoreos, pero hay también grupos que están trabajando, bueno, en el SECUAL, que están trabajando con diversidad, con mamíferos, con aves, con insectos, peces, también está el Instituto de Botánica, que trabaja con cuestiones de vegetación, ¿no? También tengo, a ver, pasa que no tengo mucho contacto con otros grupos, pero sí sé que también se está apuntando a cuestiones así de salud ambiental, porque esto de tener humo todos los días no es bueno, ¿no? De hecho, en Paraguay creo que estaban mencionando los problemas de salud que estaban teniendo a raíz de los incendios en los esteros, o sea, del viento sur. Exacto, vos sabés que yo decía, estuve 15 minutos ahí en el humo y es tremendo, no se puede estar, decía, pobre, los bomberos que están todo el día ahí. No, seguro, seguro. Y bueno, ahora estamos teniendo viento oeste, entonces, claro, todo el humo que estamos viendo es de todo lo que se está viviendo en la zona de los esteros, en Paraguay, digamos, y bueno, también en la zona de la llanura luvial del río, o sea, los valles de inundación, que también se están quemando. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? ¿Qué prevé? Y a ver, según lo que mencionaban, para abril y mayo se tendría que normalizar la cuestión y tener lluvias normales. Lo interesante es que en abril y mayo se dan las máximas lluvias o las tormentas más fuertes acá. Entonces, con que se vuelva a la normalidad, yo creo que va a ser un aliciente muy grande, no obstante... Ahora, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Vamos a estar otra vez con el mismo problema cuando se quiera el verano? A ver, ¿qué más hubieron siempre? Pero no de la magnitud que las tuvimos el año pasado. Incluso este año, claro, tampoco son de la magnitud, por suerte, de la magnitud del año pasado. Yo creo que si las lluvias vuelven a ser normales, no deberíamos de tener. ¿Vos sabés que yo creo que este año es peor que el año pasado? Yo creo que el año pasado fue mediático el incendio. No, en realidad, bueno, a través de lo que estamos viendo con imágenes satelitales y demás, lo que pasa es que gran parte de la biomasa ya se quemó. Entonces, hoy lo que se está quemando quizás son aquellos sectores que el año pasado no se quemaron. Ojo, que los incendios este año son graves. Lo que pasa es que no ocupan el lugar en los medios que ocuparon el año pasado. Bueno, eso es algo que también siempre menciono. O sea, es cuando recién nos preocupamos de la inundación, cuando tenemos el agua por la ventana, recién nos preocupamos por la sequía, cuando se nos seca todo, nos preocupamos de los incendios cuando vemos fotos por todos lados. Entonces, tenemos que empezar a tener conciencia, digamos, y, por ejemplo, no contribuir a hacer quemas. Incluso el año pasado, cuando estábamos en el peor momento, nos enterábamos de personas que quemaban porque se venía una tormenta que después no llegaba y se armaba un diseño de tormenta. Y es lo que está pasando también ahora. ¿Están faltando políticas ambientales? Y yo creería que, a ver, no sé si es que están faltando, por ahí también nos estamos dando cuenta de que faltan controles, pero, a ver, no digo porque no tengamos la capacidad, quizás, porque recién ahora nos estamos dando cuenta de la magnitud del problema. Entonces, estamos aprendiendo. Yo creo que en un futuro vamos a poder controlarlo de una manera mejor, más eficiente. Lo que pasa es que nosotros siempre estuvimos preocupados por las inundaciones. ¿Quién hubiese pensado en pleno 2017, que estábamos todos inundados, de que teníamos que pensar en futuros incendios? Nadie. Entonces, yo creo que ahora tenemos... Que se vendrá después, ¿no? No, por supuesto. Entonces, ahora, en función de los escenarios que estamos viviendo, de que nosotros vivimos inundaciones extremas, sequías extremas e incendios, bueno, pensar en un futuro. ¿Qué va a pasar si estas cuestiones de cambio climático siguen aumentando y si estos eventos extremos siguen aumentando? Entonces, hay que empezar a armar comités que ya están armando, a muchos comités de incendio, de crisis y demás, pero que sean funcionales y que también la universidad tenga participación. ¿No? ¿No es cierto? Principalmente con información, y de ahí es lo importante de la ciencia, ¿no? De generar información que sea funcional a todas estas cuestiones ambientales. ¿Para qué? Para que las obras que se tomen, para las decisiones que se tomen, digamos, sean eficientes. Porque por ahí muchas veces, es cuando estábamos con las inundaciones, ¿no? Bueno, hagamos un canal para sacarle el agua de acá porque la gente se inunda, pero hicieron ese canal y se empezó a inundar gente que antes no se inundaba. Entonces, tomar decisiones como manotazo de ahogado, como dice el dicho, realmente no es bueno. Entonces, cuando ocurren estas cosas, lo mejor es concentrar las energías en apagar, ¿no es cierto?, la amenaza, que en este caso serían los incendios. Y después, una vez que pase, ya cuando estamos un poco más tranquilos, entre comillas, digamos, ahí sí actuar sobre el problema para que en futuras ocasiones no ocurra. Doctor Laguna, Nacho, como todo. ¿Recordadme cuántas lagunas teníamos? 38.926. Eso es un número que hay que tatuarse y no olvidarse. Mirá, cuando me contaron la anécdota de que te tomaste el trabajo de contar todas las lagunas, yo no lo podía creer. Félix, un placer tenerte en nuestro programa. Además, me encanta hablar contigo, pero viste que tengo un montón de invitados. No, por favor. Así que, gracias por la visita. Gracias. Y es un placer recibirte aquí en nuestro programa. Bueno, siempre estamos acá para aportar este tipo de conocimientos y muchas gracias por divulgar este tipo de información. Quédate un minuto para acá. Qué lindo tenerlo, ¿eh? Doctor Félix Ignacio Contreras, ambientalista destacado de la Universidad Nacional del Nordeste. Y cuántos temas para hablar con él. En una charlamena la idea es que reflexionemos un poquito dónde estamos, qué estamos haciendo por nuestro medio ambiente, ¿no? Todos somos un poquito responsables de lo que nos pasa al día de hoy. Gracias. 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 Gracias.